Y ahora chicas, bienvenidos a un nuevo vlog Hoy este vlog va a ser muy diferente ¿Vale? Va a ser un vídeo más de Videojuegos, bueno, va a ser un vídeo de videojuegos Y como vosotros sabéis Hemos vuelto Ya a una nueva temporada O sea, hemos Retrocedido, por así decirlo Temporadas atrás Y me gustaría, bueno, yo ya he probado Fortnite Obviamente es Fortnite O sea, ya no es lo que aún hacemos Pero me gustaría Como hacer algunas partidas Y enseñar un poquito el mapa porque He visto algunas partes, ¿vale? No os voy a mentir que soy ya nivel ¿A qué nivel soy? A ver Soy ya nivel, que no puedo ver Es que no estoy enseñando porque no lo he visto Bueno, ok Ya tengo, soy nivel 12 Entonces no os voy a negar que sí que he estado jugando Pero quiero Porque lo mío ha sido una pincelada Del mapa, ¿vale? O sea, he ido A pincelos pecados Bueno, sitios así Muy típicos de Fortnite Que a mí la verdad que me encantan De estos sitios Y yo siempre iba a pisos picados Y pues sí, por ejemplo Que me ha traído muchos recuerdos Porque la verdad es que está muy guay Y las armas también que han vuelto La escopeta táctica La corredera El fusil de toda la vida Los fusiles Así que no me enrollo más Vamos a empezar Porque la verdad es que me hace mucha, mucha, mucha ilusión Vamos a ir a Templo Tomate Porque me veo venir Que si caigo otra vez Bueno, no, vamos a probar algo nuevo Carretes comprometidos Vamos a probar algo nuevo 93, eso os lo he dicho O sea 92, 91 Pero yo había dicho 80 antes Si es que soy una crack ¿Habéis visto que lo he adivinado? Madre mía Pero aquí la gente Está, está fuerte Ostras Estamos fuera de la zona Bueno, no pasa nada Aquí la gente viene fuerte Por lo que veo Y aquí no viene mucha gente Así que va a ser uno de los sitios Que voy a venir Porque por lo que veo No hay casi gente Solo una persona Que no sé dónde está Uy, que hay dos Lo he matado a pico Está pico, está pico Madre mía Pero ¿y ese pico, tío? ¿Qué tiene? Joder Me ha quitado un mentiría por la cara ¿Y por qué no coge la escopeta? Aquí la gente no está nada bien O sea, ya me dirás ¿Tú qué necesidad? ¿Qué necesidad? ¿Tienen una escopeta alante? No Porque como me apetece Porque soy un tryhard Que, 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 que Que no tengo ningún problema Con esta gente Es que me da rabia Porque es como No sé Ah, vale Pensaba que era Madre mía Os lo digo en serio Eso va a funcionar ya Pues la verdad Que me está gustando Me está recordando Mucho, mucho, mucho Mis tiempos En plan, que no soy tan vieja Ni tampoco llevo tanto tiempo Pero, joven Que yo empecé En la temporada 2 Capítulo 5 Bueno, capítulo Ah Es como que Estaba en la En el Capítulo 5 No, capítulo 2 Temporada 5 Pero la temporada 5 Estaba ya acabando En plan Es como que Entre justo En temporada 5 Y a punto de 6 Pero bueno Entre la temporada 5 Tío El capítulo 2 O sea que Tampoco soy Tan nueva ¿Sabes? Madre mía Pero que malo Uy ¿Qué más te voy a ver aquí? ¿Qué te doy yo con el bazo? ¿Pero mi puntería, tío? ¿Pero dónde tengo la puntería? ¿Yo? Ahora ¿Esta puntería que tengo yo? Dime tú ¡Muerto! ¡Anda ya! Mi perdón Iba con esto Y pensaba Pensaba matarme Con un fusil pesado Madre mía Mira que nota la gente Ya verás tú Me vas a matar Con un fusil pesado Estamos bobos O sea Ya verás tú Un fusil pesado Me va a matar ¿Vale? Me traje cuervos Y muchos Vale Por aquí Creo que no Come mucho Solo puedo Material Y Y balas Pero de aquí Ya no lo tengo Se lo han llevado Todo Uy Cuidado que voy con esto Y parecerá que no es dorado Y que no hace nada Pero sí que hace Es que es una rata Porque no puedo O sea Los coches Como que no funcionan No sé si es porque En esta temporada No funcionaban Porque yo No he sido nunca De coger coches Pero tío Que me da para un muero Porque yo siempre Cogía grietas ¿Ves? Como que yo en esto En Yo te hacía esto Ve si volabas Pero ya no me sale Por pena no me sale Quedan 22 personas ¿La ganamos O no la ganamos? Chicos ¿Qué creéis? Yo creo que Podemos quedar bien Podemos quedar bien Aquí no me he ido ¿Cómo te explico Que no sé Cómo hacer esto? He hecho Toda esta tontería Para Unas balas Uy Mirad Que saltos Tremendos saltos Que yo doy con esto Mira A ver si me sale Vale No 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 Ya no Ya no ¿Por qué me ha puesto Una música de golpe? Mirad Aquí ha matado a alguien ¿Esta tentación ¿Qué es? Esto es una trampa Esto no se Vale Es una tentación Esto Vale A ver Esta yo creo Que quedan 13 personas ¿Vale? Yo creo Que sí Que podemos Que sí Alguien se está moviendo Alguien se está moviendo Aquí estoy Aquí estoy bro He construido Que viene Que viene Que viene Que viene Pues yo voy a verte O sea Nadie lo he visto ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ah Te has cagado Porque sé construir Pues en verdad Si me ha vuelto Malo O sea Ven aquí Ostras Esta que sería Que mala puntería A ver si tenía franco Ostras Pobrecito Que malo No Me ha dado pena Porque es que como Yo me meto con gente Peor que yo ¿Sabes? Porque si no Me revientan O sea Soy consciente Tenía guata ahí Es que soy De lo que no hay Tío Pues buena partida Voy a caer más ahí O sea Porque yo subestimando Ya Porque como no ha venido Una diaroteada Pues es un malcito Pues no chicos No lo dejéis Llevar por la apariencia Porque por lo que veo Yo no lo he hecho De más de lo que yo Me está gustando esto Es que Capaz que soy de volver Ay Ah vale Pensaba que había Ah no Si Disparos Digo Pensaba que había Disparos De perlas ¿Rápido me quedan Sin materiales? ¿Un plan de madera? Madre mía Me cuesta Me cuesta Las llamas Que no No vienen aquí Las llamas O sea Aquí en esta temporada No hay llamas Esto se especifica De llamas Y no No hay No hay llamas Para que Para eso sirven Lanzacohetes Vale ¿Qué? Aquí tiene uno Creo que la he cagado ¿Dónde está? Se le está dando muy mal La punta No por nada, pero ahora me he chichado Creo que no he ¡Venga, malo! ¿Está bien, está bien? Me estaba dando una chirria Esto, te lo juro, ¿eh? ¡Qué rabia! Le ha dado un caje No ha visto y ha dicho Pues me voy Ahora vienes tú detrás ¿Veis? Es que para ganar No hay que tener el mejor loot Os lo he dicho De hecho, cuando tienes el mejor loot Como que te proteges más, yo creo Porque tienes un muy buen loot Y te da miedo que te Que te maten por el loot Y te da pena, ¿sabes? ¿Dónde? Esa es la puerta Que quiero ir Me da por... No, no sé Uy, hay que ir Vale, nos quedamos aquí Hasta que la zona está Vamos a perder Cuatro personas ¡Ay, tengo miedo! Que bueno La verdad que me está trayendo muy buenos recuerdos Y me lo estoy pasando muy bien, ¿vale? Porque... ¡Ari, que estás sola! ¿Cómo te vas a pasar bien? Mira, mejor solo que mal acompañado Créeme de todo Ahora salgo de un fantasma en la cabeza Calla porque va a pasar Es que eso me lo esconde Es que eso me lo esconde Ya, pero se lo hace Ya pequeña No se puede No se puede No se puede Es tanto ¡Esto no es increíble! Este no me ha perdido ni nada Este debería haber cogido el franco Es que soy tonto ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué disparo? ¿Para qué disparo? ¿Dónde estás, cobarde? ¿Dios pasamos? ¿Dios pasamos? ¿Dios pasamos? ¿Dios pasamos? He escuchado un flancase oye por ahí Aquí hay smiley Yo creo que estás esperando a que salgo Cuando vamos a salir De cobarde no tengo un pelo Yo tengo ni ganancia Ya, aún no se queda más ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está el cabrón? Ven aquí, eh. Ven aquí. Atrevido. ¡Ay no, no, no! ¡Van y coge! ¡No, no, no, no! ¡Corre! ¡Por favor que se peleen ya! ¿Qué está esperando? Le he hecho la bebé de pantorce literal ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia! Así que bueno, espero que os haya gustado el vlog de hoy El vlog de hoy, si os ha gustado, bueno, el vlog, el vídeo de hoy Bueno, la nueva, no es una nueva temática tampoco, pero como que me apetecía hacer esto porque son recuerdos y me encantan a mí los recuerdos Así que si os ha gustado, ya sabéis, darle mucho click, compartir con todo el mundo Suscribiros y activar la campanita para no perderos ningún vídeo que estamos haciendo Adiós y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!